Hola Pitis, bueno, estamos a lunes, bueno, estoy mejor de la migraña pero aún tengo coletazos, o sea, debe ser el tiempo, pero bueno, que ya estoy mejor. Gracias a todas por vuestros mensajes y bueno, aquí estoy. Os dije que os haría una receta en el microondas que es ideal para que la hagáis mañana que es San Valentín y si queréis hacer una cena así un poquito especial. Entonces mirad, aquí tengo, a ver, os enfoco para abajo, aquí tengo dos filetes de salmón, esperad que como los he descongelado, veis, es salmón fresco y unos langostinos, ¿vale? Yo en este caso voy a ponerle langostino cocido porque es el que tenía y la verdad no tenía ganas de ir a comprar y digo, pues los haré así. Entonces, salmón, langostinos, si tenéis gamba fresca, pues gamba fresca, avellanas y nata para cocinar, ¿vale? Esto es lo que vamos a usar en esta receta. Evidentemente vamos a usar sal y pimienta también, ¿vale? Entonces vamos a empezar a preparar esta recetita. Voy a usar esta olla, que es la de dos litros y bueno, ahora os enseño cómo lo vamos a hacer. Entonces tengo la cámara aquí enchufada porque no tenía batería y bueno, os enseño qué vamos a hacer. Os enfoco así para abajo y vamos a ver, aquí tengo la ollita, vamos a coger el salmón y voy a cortar los filetes. A ver, voy a coger una madera que tengo aquí y vamos a cortarlos en trocitos como queramos, ¿vale? Entonces, a ver, voy a hacer así cuatro, ¿vale? De este tamaño, lo pongo en la bandeja, ¿vale? Vale. En el sal le vamos a poner sal y pimienta. Vale, le voy a poner la sal. Como habéis visto, no le he puesto aceite ni nada, ¿eh? En la cazuela no le he puesto nada. O sea, el salmón directamente. Y ahora la pimienta por ambos lados, no, solamente por arriba le voy a poner un poquito de pimienta negra. Vale. Pues una vez lo tenemos así, lo tapamos y nos vamos para el micro. Es buenísimo este pescado, ¿cómo sale? Lo vamos a hacer a temperatura máxima y le voy a poner cinco minutos. Entonces, está riquísimo. Hoy es lunes, yo una vez esté frío lo guardaré en la nevera, ¿vale? Pero vamos, que lo podéis hacer el mismo día. Yo porque os dije que haría la receta hoy, entonces lo guardaré para mañana. Entonces, os va a encantar. Queda una salsita espesa. Bueno, buenísimo. Entonces, mientras está el salmón en el micro, voy a aprovechar y le voy a cortar los ojitos a los langostinos y voy a ir picando en un mortero o en una trituradora las avellanas. Yo voy a ponerle, bueno, ya os diré la cantidad, depende de lo que yo vea. Yo cocino mucho a ojo. Entonces, cuando os lo enseño, os diré la cantidad de esta bolsa, que es de 100 gramos, ¿eh? Me parece, sí, de 100 gramos. La cantidad de almendra que he puesto para estos 4 filetes de salmón, ¿vale? Entonces, os dejo, voy a hacer esto y cuando pasen los 5 minutos os enseño qué tal. Bueno, Piti, se han terminado los 5 minutos. Vamos a sacarlo del microondas y vamos a ver qué tal. Mirad, el salmón ya lo tenemos hecho. Esto es como si lo hubiéramos hecho a la plancha, ¿vale? Como podéis ver, está ya cocidito, está súper jugoso, no se nos ha pegado nada, como podéis ver, que si lo haces a la plancha, por lo menos a mí, se me pega siempre. Y bueno, pues si es una manera, también si queréis haceros un trocito de pescado y no ensuciar la vitro y no armar el humo que se arma y hacerlo más práctico en el microondas, ya veis que queda genial, ¿vale? Ahora, para esta receta, le vamos a poner por encima un tetabric de nata para cocinar. Yo se lo voy a poner entero. ¿Vale? Ya sabéis que es de 200. ¿Vale? Y así queda. Ahora, le voy a poner sal, pimienta, otra poquita. Vale. Le damos unas vueltecitas así y al micro que se va otra vez. Pues, ahora lo vamos a poner pues unos 4 minutos porque ahora lo que tiene es que espesarse un poquito la nata. Sí, 3 minutitos lo voy a poner y luego, pues, seguiremos. Ya he cortado los ojitos a los langostinos. Hay gente que no se los corta. A mí me gusta cortarle los ojos. ¿Qué asesina soy? Y mirad, de la bolsa de avellanas, mirad lo que he dejado. ¿Vale? O sea, yo le he puesto un poco más de la media bolsa. Entonces, lo he picado con esta picadora que yo tengo. Y mirad, tiene que quedar así. ¿Vale? Un polvito. Y ahora, pues, cuando pasen los 3 minutos lo único que haremos es ponerle la avellana, los langostinos, y vamos a, nada, darle 2 minutitos que haga chup-chup y tendremos este plato listo. Entonces, como podéis ver, es súper rápido y de verdad, os va a sorprender un montón lo bueno, lo bueno que está. Y la salsa es para mojar pan. Buenísima. Buenísima. Pues nada, Pitis, vamos a esperar estos 4 minutos y volvemos a ver qué tal. Bueno, Pitis, han terminado los 3 minutos. Vamos a ver cómo tenemos nuestro pescadito. Perfecto. ¿Veis cómo ya la nata es pesado? Vale, pues ahora es cuando le vamos a poner la almendra. Ay, perdón, las avellanas. También lo podéis hacer con almendra. Mirad, no se la voy a poner toda. Lo vamos a mover así. No le vamos a dar la vuelta al pescado porque no se nos podría romper y no queremos eso. Es con cuidadito. Ahí. Y, perfecto. Le vamos que se mezcle la almendrita con toda la salsa. Pues sí, Pitis, se lo voy a poner toda. Vale. Huele, vamos. Y ahora le pongo los langostinos por aquí. Y, si la gamba fuera cruda, o sea, los pasos serían lo mismo, ¿eh? Ahora imaginaros que la gamba está cruda, pues nada, igual, le pondría el mismo tiempo y todo porque la gamba se hace enseguida. O sea, que necesitaríamos el mismo tiempo. Vale. así. Vamos moviendo un poquito. Vale. lo tapamos y lo colocaremos dos minutitos y ya tendremos el plato listo. dos minutos más. Y bueno, cuando acaben los dos minutos os voy a emplatar este plato y vamos, Pitis, que si os gusta el salmón, de verdad, hacerlo porque es que bueno no lo siguiente. Bueno, pues vamos a esperar dos minutos. Bueno, Pitis, ya han terminado los dos minutos y vamos a ver cómo ha quedado. Uy, que os mareo, Pitis. Pues ahí. Perfecto. Cómo huele, Pitis, cómo me gustaría que lo olierais. Bueno, tengo hoy la cocina a tope porque estoy cocinando y tela. Vale. Bueno, voy a poner, voy a emplatarlo como yo lo hago. ¿Vale? como si fuera pues una ración. Ahí. Hay que ir con cuidadito que no se nos rompa. ¿Vale? Ahora vamos a coger una cuchara y vamos a poner esta salsa tan buena por encima y vamos a ponerle una cuanta. Yo siempre se lo pongo ¿vale? le pongo siempre un poquito de perejil por encima. Y así nos queda el plato de hoy, Pitis. De verdad, hacerlo, ya me diréis lo que os ha parecido. Y nada, corazones, que una semana más espero que os guste la receta. yo esta... Uy, que no puedo hoy levantar el trípode con una mano. Yo esta receta la he hecho incluso teniendo invitados y vamos, ha gustado un montón. De verdad, la salsa está más que rica y vamos, que os aconsejo que la hagáis un día que tengáis invitados porque ya veis que no os lleva mucho trabajo. Yo ahora, como lo quiero para mañana, yo ahora lo pondré en un tupper tapadito y cuando esté frío en la nevera y mañana va a estar igual de bueno. O sea que es súper práctica esta receta. Pues nada, corazones, tengo una cocina, voy a hacer ahora una tortilla de patata en la olla GM de esas tan gordas. Y nada, corazones, que nos vemos en el próximo vídeo. Chao, pitis.